Música En Asia las construcciones, las viviendas solían ser de madera, incluso en el palacio que tiene mucha piedra, gran parte de la construcción era en madera, por ello tenían que ser muy cuidadosos y encomendaban sus construcciones a estas criaturas. Este ser mitológico que nos lo encontramos en diferentes partes de Seúl, en las calles, entre los edificios, incluso los que no tienen madera, es una criatura mitológica que protege. Música Su nombre es Haechi, su cuerpo es el de un perro, su cabeza de león, tiene alas y su piel está cubierta de escamas y plumas. De su cuello cuelga un cascabel o una campana, algunas representaciones consideran un cuerno en la frente. Se creía que comía fuego, por ello protege las construcciones contra él. El uso de esta criatura en las entradas de los edificios de Seúl se remonta a la dinastía Joseón, que duró cinco siglos, entre los años 1392 a 1897. Hoy podemos ver representaciones del Haechi por toda la ciudad. También está presente en el Palacio Imperial o en la Casa Azul, como se conoce a la Residencia Presidencial. Se han hecho dibujos animados con su imagen y hay toda una mercadotecnia de souvenirs en torno a él. Además de proteger contra el fuego, se creía que el Haechi previene desastres naturales y con sus ojos puede ver absolutamente todo y juzgar entre el bien y el mal. Por ello es también un símbolo de justicia, integridad y orden. Desde 2008, las autoridades de Seúl han promovido volver a usar su imagen como símbolo de la ciudad. Entonces el gobierno de Corea del Sur obsequió una escultura del Haechi a la Corte Internacional de la Haya, donde permanece en la sala principal. Desde Seúl, para Canal 22, Olim Buendía y Huemansi Rodríguez.